Este programa llega a ustedes gracias a Cigna y Kano Health. Hola, abuelo y abuela, soy Ricky Becerra y usted no se equivocó, oígame, está a la hora exacta aquí porque ya comienza Mi Abuela Cocina. Hoy tengo una abuela muy, pero muy joven, Pierina. Ella viene desde Venezuela, tiene 25 años en la industria de la belleza, sobre todo de la mujer, y pues bueno, nos va a hablar de eso y muchísimo más, sobre todo quiero saber cómo es una abuela tan, pero tan joven. Quédese aquí en Mi Abuela Cocina. Pierina Montano es una empresaria exitosa en la industria de la belleza con más de 25 años de experiencia. Llegó a Estados Unidos desde su natal Venezuela a los 18 años y comenzó su carrera en la televisión y el teatro. Con su experiencia previa en la gerencia de negocios y estrategias de mercadeo, trabajó como gerente de una franquicia de gimnasios, llevándolos a ser líderes en membresía. A los 46 años, es la fundadora y CEO de su propia franquicia y creadora de su línea de productos de belleza. Tiene tres hijos y un nieto. ¿Cómo monetizar tu pasión? Me encanta esto. Sí. Son siete pasos para convertir tu marca personal en un negocio exitoso, ¿es cierto? Así es, así es, porque hoy en día la marca personal forma algo súper importante para llevar no solo un negocio, sino múltiples negocios y tú como embajadora de tus negocios. Eso es. Oye, mira que bien. Mira, ahí, tú me sientas aquí en esta esquina de ahí. Perfecto. Me siento acá. Oye, me encanta Pierina esto. Pierina. Pierina. ¿Qué nombre es ese? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, Pierina es un nombre italiano. Wow. Que es el femenino de Pedro. Pero en italiano los chiquiticos son bambinas. Entonces, Piera, pero la bambina es Pierina. Ah. Así que yo siempre seré una bambina. Una bambina. Qué bueno. Oye, los abuelos y abuelas que me están viendo en casa, pues se quedarán hoy un poco como que locos así y dirán, oye, mi abuela cocina. Mi abuela cocina. Oye, pues sí, Pierina, además de ser una mujer exitosa, una emprendedora, una mujer empoderada, pues también es abuela de un nietecito de dos añitos de edad. Sí, anoche precisamente mi hijo me pidió, por favor, ¿te puedes quedar con el niño a dormir esta noche? Yo, claro, por supuesto que sí. Porque eres una abuela además bien activa. O sea, eres una abuela que el cartelito de abuelo lo tienes. Bueno, yo ya decreté que los lunes es mi nieto. Yo no hago nada los lunes que no sea mi nieto. No te lo puedo creer. Mi día de la semana son los lunes. ¡Guau! Los lunes es mi nieto. Me encanta. Y quisiera saber un poco más de eso, porque bueno, te hemos visto en varios programas, hablaremos mucho más de este libro exitoso que se está vendiendo como pan caliente, Cómo monetizar tu pasión. Siete pasos para convertir tu marca personal en un negocio exitoso. Sí. O sea, la historia es que cualquiera puede ser una marca. O sea, yo mismo con estos bigotes, yo pudiera rentabilizar estos bigotes. Monetizarlos. Monetizarlos, ¿verdad? Cuéntame un poco de esa labor, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que hoy en día, gracias a las redes sociales, la verdad, yo agradezco mucho porque yo tengo 30 años de experiencia en negocios. Y sé desde cuando costaba miles de dólares la radio, la televisión, tantas cosas. Y tú no podías decir, yo quiero que tenga estas características con estas, con estas, con estas. Hoy en día en las redes sociales es diferente. Tú puedes poner las características que quieras cuando haces paid advertising, o puedes inclusive abarcar muchas más personas a nivel orgánico. Yo a través de mi marca personal he llegado a todo el mundo para ofrecer mis productos, porque yo soy especialista en piel. Entonces, algo que antes yo vendía localmente mis cremas en mis medical spa, hoy en día mis productos se venden en el mundo entero. Me encanta eso, me encanta eso, pero me gustaría saber cómo poder aplicar todo esto a una persona mayor, a un abuelo o una abuela de los clásicos abuelos y abuelas, porque es que esta abuela no es una abuela clásica. Sí. ¿Cómo podemos...? Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos un poco, ¿no? Y también tener una idea, o por lo menos aprovechar ese potencial que tenemos cada quien. Mira, pues te voy a hacer un ejemplo. Mi mamá es una persona súper positiva y ella sería la bisabuela. Sí, claro. ¿Ok? Ella es una persona súper positiva y siempre está mirando en las redes sociales y yo le digo, y me habla, y cuando me habla es así con mucho positivismo. Y yo le digo, mami, grábate, grábate y postéalo. Eso te motiva. Entonces, lo que crees es que todo el mundo puede hacerlo, simplemente es ponerle ganas, ponerle todo el esfuerzo del mundo y siempre se va a poder lograr. Te voy a dar una idea, un ejemplo, mejor dicho. Mi esposo, nosotros tenemos ya casi 30 años casados. ¡Guau! Hemos pasado desde joven cuando él tenía su cabello negro y hoy en día ya tiene un cabello blanco. Claro. Entonces, ¿qué pasa en esa transición entre negro, gris, canoso? Él empezó a decirme, ¿por qué no me pintas el cabello? Y yo, ok, este día te voy a pintar el pelo. Y cada 15 días yo le teñía el cabello. Llegó un momento que se le veía verde. No me gustaba. Y entonces, ay, Dios mío, no me gustaba. Pero él, para mí, siempre ha sido como un periódico. Yo me siento a desayunar con él y me fascina porque me cuenta todo. Me pone el día de todo lo que pasa en el mundo. Entonces, yo le digo, ¿por qué tú no utilizas eso a tu favor? O sea, crea un personaje hablando de estas cosas tan espectaculares que la gente debe de enterar. Entonces, en eso, él me dice, ¿qué nombre le pongo a mi cuenta? Y yo, el hombre del pelo blanco. Ay, ¿cómo que el hombre? Sí, porque así suena interesante. Ay, y bueno, con eso lo convencí. Abrió su cuenta el hombre del pelo blanco. Y después, al mes, me dice, ay, me tienes que pintar el pelo. Y yo, no, ¿cómo te voy a pintar el pelo? Si ya tu identidad es... Si eres el hombre del pelo blanco. Y así me lo quité de encima de pintarle el pelo. Lleva como casi dos años con su cuenta. Tiene más de 300 mil seguidores y le pagan. O sea, él monetiza por eso. Su pelo blanco. Oígame, y usted, abuelo y abuela que me está viendo, ¿usted sabe monetizar su pelo blanco? Pues mire, le doy una solución. No para monetizar, sino para sentirse mejor. Oígame, la suerte está echada. La suerte está echada y ya lo sabe, hay que hacer algo para ganar. Porque la cosa es... Estás preparado a hacer, tomar acción. Tomar acción. Si lo haces, vas a lograrlo. Y si lo logras, mucha gente va a decir, ay, qué suerte tuviste. Hello, fue que lo hice, me atreví, llené, busqué el cupón, compré eso. Así mismo. Como se atrevió usted a montar un negocio de belleza que ya tiene, ya revolucionando aquí en Miami. Cuéntame un poquito más del negocio. Y quisiera saber, quisiera saber cómo la belleza, en este caso, pues la enfocas en el adulto mayor. Cómo pueden ellos tener también esos beneficios que das. Claro que sí. Mira, hoy en día, pues pienso que siempre, toda la vida, queremos lucir más jóvenes. Porque no solamente vamos a lucir jóvenes por fuera, sino que nos vamos a sentir bien. Y al sentirnos bien, lo vamos a reflejar. Entonces, realmente hoy en día, gracias a la tecnología, podemos revertir los daños ya existentes. O sea, no solamente atrasarlos, porque desde ahora las personas jóvenes pueden ya empezar a atrasar ese envejecimiento, a que el reloj se ponga más lento. Pero ya las personas mayores pueden revertir esos daños que ya existen, gracias a la tecnología. Hoy en día existen tratamientos no invasivos que puedes ayudar a la piel. Existen productos, ingredientes naturales que se extraen de las plantas. Hoy en día existen muchas cosas para poder revertir esos daños, inclusive en las pieles mayores. Y la alimentación, ¿cómo influye la alimentación en la belleza? Sí, todo es un conjunto de cosas. Realmente, la alimentación, lo que tomas. También. Sí, el ejercicio. Simplemente el hecho de caminar. Caminar, caminar. El hecho de caminar, estás oxigenando tus células. Manténgase activo y llegó el minuto de sabrosura. Minuto de sabrosura. Este es mi primer libro. Miren esto que está aquí. Este es mi primer libro. Recuerde, tengo ocho anécdotas de abuelos y abuelas y 100 recetas auténticas de la comida cubana de todos los tiempos. Aquí lo puede conseguir entrando en la página web www.aquihaisabrosura.com y si quiere llevarse una firmita, pues estaré haciendo la premier internacional de sabrosura el 20 de mayo en Cuba Nostalgia. Usted que me está mirando, pues vamos a hacer una pequeña pausa comercial que cada vez son más pequeñas, como lo digo, y a la vuelta estaremos en el mejor lugar de una casa y con una abuela, joven, pero abuela, que me va a hablar también de cocina porque nos vamos para la cocina. Pausa y volvemos. Si usted es un cocinero o una cocinera y le gusta hacer comida latina, especialmente la cubana, ese arroz con gris, ese arroz moro. Oígame, eso no se puede hacer sin el ají cachucha. Ají cachucha pintón, porque siempre se lo digo, para tu sazón usa pintón. Pero te doy otra sorpresa, si no te gusta hacer con gris, si no quieres hacer arroz moro, pues para guisos, para carnes, míralo aquí, sofrito criollo pintón. Ah, que no es lo tuyo ese tipo de cocina. Aquí está la salsa para pastas. Si lo tuyo es la comida italiana, aquí está pintón. Y otro producto estrella, las galletas pintón, crujientes y ricas. Y le tengo una mayonesa estelar, que es la clásica mayonesa de la abuela, la que hacía la abuela en la batidora y con el ajo. La ajonesa, el último producto estrella que nos está trayendo pintón. Les recuerdo, para tu sazón, usa pintón. Soy nativo de Green, un muchacho bien introvertido. Me hice licenciado en contabilidad y finanzas, que es mi especialidad. ¿Cuándo entras en el mundo de la belleza y por qué? Antes de salir de Cuba, ya yo, a raíz de que trabajaba en el turismo, y entonces comencé a pasar cursos de peluquería y esas cosas para prepararme para cuando llegué a este país, porque era lo que más me gustaba. Hay quienes se preocupan por el futuro, hay quienes están muy pendientes del presente, pero a mí me gusta indagar en el pasado. Llegué a Estados Unidos ya con una infección en la pierna. Los doctores hablaron de emputarme la pierna. Cuéntame qué significa tu mamá para ti. Soy Ricardo Becerra y estoy detrás del éxito. Soy Ricardo Becerra y me dedico a descubrir la sabrosura en cada rincón del mundo. No importa dónde esté o cuánto tiempo me lleve a llegar. Comienza el viaje. Siempre estoy en busca de los sabores más auténticos. Esta vez el destino será Louisville, Kentucky. Aquí conoceremos sitios impresionantes y descubriremos las historias y sabores que hacen de esta ciudad un lugar único. La comida es solo un pretexto para contar historias de vida, cultura y pasión. Acompáñame a esta deliciosa aventura, porque aquí, aquí hay sabrosura. Oiga, ya estamos aquí de vuelta en el lugar que más me gusta y que más le gusta a usted, porque es de donde salen las maravillas que comemos cada día. La cocina, ¿y qué es una cocina sin un abuelo o una abuela? Por más joven que sea. Miren aquí, miren aquí a esta abuela venezolana jovencita, pero abuela. Ya me enseñó la foto. Oígame, tiene un nieto, tiene tres hijos, ¿verdad que sí? Tres hijos, un hijo que tiene 27. Una hija de 23 y la chiquitita 17. Oígame, ahora sí, miren las maravillas que tenemos aquí. Esto es comida autóctona venezolana, aunque nuestra abuela ya me confesó que, mire, es venezolana, pero la madre es colombiana, el padre es español, el marido es cubano. Un cacao de cosas, que esto es internacional. Ahora sí, usted no me va a perdonar si yo sigo hablando cosas lindas de la abuela y la trivia qué. Ah, la trivia qué. Le voy a explicar, tenemos una trivia aquí. Producción me pone una afirmación y la gente en casa tiene que llamar al teléfono que ya está apareciendo en pantalla y decir entonces si es verdadero o falso. Así jugamos aquí toda la semana y mi público pues siempre llama y dice que esto es verdadero o falso. Usted, usted que me está mirando en casa, tome papel y lápiz el teléfono y sobre todo marque para acá y diga si esto es verdadero o falso. La mantequilla de maní es una buena fuente de grasa saludable. Uh, la mantequilla de maní, esa mantequilla es bien famosa. ¿Eso será verdadero o falso? No sé, no nos vamos a mojar, no nos mojemos. Vamos a dejar que la gente en casa llame, vamos a dejar que la gente en casa llame. Usted en casa llame y diga si esto es verdadero o falso. Si usted llama para participar en nuestra trivia pues también automáticamente su nombre y su teléfono pasan a formar parte de la rifa. Óigame, yo toda la semana, los jueves a las 6 de la tarde estaré personalmente en el Social TV Show con mi amigo Sánchez Graz y mi bombo. ¿Cómo que qué bombo? Bombo, 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 bombo. Y platillo, usted puede ser uno de nuestros ganadores. ¿Quieres saber qué estamos rifando hoy? Mire. Hoy te puedes llevar a casa esta cafetera eléctrica marca Imusa. Esta cafetera cuenta con un diseño práctico que incluye una tapa abatible y un vertedor lateral para verter el café con facilidad. La manija es segura al tacto, lo que le permite manejar la cafetera sin quemarse. Esta cafetera es capaz de preparar 3 o 6 tazas de café y cuenta con una base desmontable para mayor comodidad al servir. Además, cuenta con una válvula de seguridad de dos niveles con presión para mayor seguridad al preparar el café. También se incluye una receta para que pueda preparar su café favorito con esta cafetera. Oiganme, suerte para toda la persona que está llamando. La suerte está echada y yo les deseo, miren, la mejor de la suerte. Aquí tenemos maravillas venezolanas. Quiero empezar por aquí. Quiero saber qué es esto y sobre todo, qué te va trayendo a nivel sensorial, ¿verdad? Porque yo quiero hacer como una regresión y que te acuerdes de la Venezuela de cuando eras niña. ¿Qué te recuerda a esto, por ejemplo? Bueno, realmente este patacón que tiene carne mechada, pues realmente es una comida allí donde lo ves completa. Pero me recuerda cuando nosotros éramos adolescentes en Venezuela, íbamos a la playa y después que terminábamos con ese súper hambre, había una señora así como en un kiosquito que vendía estos patacones y lo ponía con lo que quisieras, con la carne mechada o con los platanitos, con queso. Es delicioso. Me recuerda realmente cuando era un adolescente. Mire, le hemos hecho una regresión y ha caído en la adolescencia, ha caído en la adolescencia. Esta maravilla que tengo aquí, ¿qué es? El cachito. ¿Cachito? El famoso cachito. Es que no hay venezolano que no haya comido cachito. ¿Verdad? Y a cualquier hora, en la mañana, en la noche, en la madrugada, cuando tienes hambre, cuando salías de la discoteca, el cachito siempre tiene que estar. ¿Verdad? ¿Y qué lleva adentro el cachito? Jamón por lo general. Uy, qué rico. Sí, sí, aquí lo han transformado un poquito aquí en Miami, le ponen otras cosas, pero en Venezuela el cachito con jamón. Y queso, es increíble. Por acá, esto que tenemos aquí, ¿qué es? Bueno, el plátano maduro. Yo creo que si tú invitas a una venezolana a comer y no te piden plátano maduro, no es venezolano. ¿Verdad? Sí. ¿Tanto así? Tanto así. Tiene que tener plátano maduro en su mesa. Oye, ¿este plátano ustedes lo usan sin sal? Porque mi abuela paterna, yo recuerdo, mi abuela paterna le echaba un poquito de sal, una gotita de sal a los plátanos maduros. No sé ustedes si lo usan así o no. Bueno, en Venezuela realmente es así. Es así. Así. Con el dulzor. Simplemente se ponen lascas y se pone a sofreír. Lo que hay en diferentes países, Brasil, azúcar, el estudio, sal. Exacto, exacto. Cada quien le da su gusto. Exacto. Y esto que tenemos aquí, ¿qué es? Nosotros en Cuba le llamaríamos pan de gloria. Pan de gloria le llamarían cuba. ¡Ay, mira! Este es el pan dulce venezolano. Realmente, tú sabes que me recuerda esto. ¿Qué cosa? Yo salía de la escuela y había una casa que cocinaban. Esto huele tan rico, tan rico, tan rico cuando está en el horno, saliendo del horno. Es maravilloso. Es maravilloso. Es como una gloria, así como ustedes lo van a usar. Mira, exactamente. Yo a esto le voy a decir, como le decía en Cuba, la gloria eres tú. Pero me voy porque se me acaba el tiempo de esto y quiero saber cómo yo entro todo esto en que sea una comida nutriente, que sea una comida sana, porque ya usted sabe que siempre se lo digo. Somos lo que comemos. ¿Me das dos minuticos para ir a hablar con mi nutricionista? Por supuesto. ¡Voy muy para acá! ¡Hola, mi graña, mi graña, la querida! Esta abuela que se ha convertido en casi, oígame, un material imperdible. ¿Verdad que sí? Usted que está en la casa, este es el momento en que usted quisiera siempre abrir las entendederas y saber cómo negociar. ¿Por qué? Porque llegó la negociadora de la nutrición. ¡Ah! Así está. Ya, ya. Ya me voy a poner ese nombre. Negociadora de nutrición. Negociadora de nutrición. Granya González. Ahí está. ¡Pah! Le ponemos ese nombrecito porque ya el público mismo es quien la ha bautizado. No soy yo. Yo soy un vocero del público. Cuéntame, hoy estamos en casa porque la comida venezolana, tú sabes, tú sabes de eso, tú sabes de eso. Cuéntame de esto porque esos dulces me mataron. Me dieron una... y el olorcito y el dulce. Divino, el olor es riquísimo. Empezamos por los cachitos. Cachitos. Los cachitos venezolanos son lo máximo. ¿Qué hacemos? Que si quiero comerme el cachito y lo voy a preparar yo misma, yo lo hago con jamón de pavo. Ahí tengo menos calorías. El turkey. Entonces, y lo hacemos, en vez de hacerlo tan grueso, se hacen como más delgadito. Más delgadito. Más delgadito. Y entonces ahí estamos restando en el tamaño y en la calidad y la preparación. Y en la parte de adentro. Mire, ese truco está bueno. Ese truco está bueno. Ahí está, muy bueno. También el pan... De gloria. Ustedes le dicen pan de gloria. Nosotros decimos el pan de gloria. Pan dulce. Es el pan dulce de ustedes. El pan dulce, mi abuelita. Ay, pero qué rico ese pan dulce. Es riquísimo, pero vamos a hacer pan dulce o dulce de pan. Ah, mire. Es así. Porque la masa de ese pan es totalmente diferente. Y la textura es distinta. Entonces, si tú le pones un poquitico de azúcar nada más y no el azuquero. Ay, pero es que tiene mucha azúcar, es verdad. Tiene mucha azúcar. Se pasa. El cerebro no necesita cantidades, sino percepciones. Para yo disfrutar lo que me gusta, no tengo que tener la cantidad. Como tal. Sino disfrutarla. Pequeñito. Y lo disfruto. Si me gusta el pancito y yo lo voy a preparar. Yo reduzco y le pongo un poquito nada más que de azúcar. Negociación. Y ya. Estoy totalmente negociada. Ahí es. Oye, señores. Mira, me encanta porque no estamos con una nutricionista normal. Estamos con la negociadora de la nutrición. Aquí en el programa Mi Abuela Cocina. Un programa que ustedes mismos son los que le ponen estos nombres a nuestra gente. ¿Verdad que sí? Oye, ya no tengo tiempo para más porque me está esperando mi abuela. ¿Vio qué joven es? Bellísimo. Una maravilla. Breciosa. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. No me faltes. Te quiero mucho. Te quiero. A negociar. A seguir negociando. Negociamos. Oígame, qué bueno porque después de uno ver todos estos manjares que un especialista en nutrición te diga qué hacer, pues eso es maravilloso. ¿Verdad que sí? Claro. Ahora, cuéntame si una abuela tan joven tiene magia de abuelo. Ay, sí. Por supuesto. Y más cuando te dicen esa palabra mágica. ¿Cuál? Abuelita. Ay, Dios mío. Imagínese usted. Usted que me está mirando en casa, usted es una de esas abuelas que sufre. Porque los nietos vienen con aquella cara de cordero de bollado y le dicen, abuelita, eh, mire, míralo ahí. Bueno, ahora vamos a desarmar esto y vamos a armarlo porque viene el momento de la magia. Le damos para aquí un plato, oye esto, un plato que para usted signifique mucho, 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 que te haga una regresión, que te acuerde de tu mamá, de tu abuela. ¿Tienes una palabra mágica que sea otra, que no sea abuelita? Mi tierra. Mi tierra. Vamos, mi tierra y a la cuenta de tres viene la magia. Uno, dos y tres. Mi tierra. Funcionó. Es una maga. Óyeme. ¿Esto qué es? Bueno, esto es arroz con leche. ¿Quién no tiene eso en su tierra? Madre mía, oíeme. Ahí está. Oye, dime un tips. Un tips para que esto quede de verdad bueno, bueno, bueno. Yo recuerdo cuando lo hacíamos, que éramos niños, que salíamos de la escuela, mi mamá nos estaba ayudando y cogía esta leche en polvo, le echaba agüita y así la batía, quedaba como más espesito el arroz con leche. Bueno, esto es exquisito. Y después que le pones esta canela. Óyeme, ¿usted quiere saber la receta específica para hacer un rico arroz con leche? Mírela aquí. Para hacer esta rica receta, lavamos el arroz en el colador hasta que el agua salga clara. Luego cocinar el arroz con agua y canela a fuego medio durante 20 minutos o hasta que esté suave. Agregar leche, leche condensada, esencia de vainilla y una pizca de sal. Revolver y cocinar a fuego medio bajo durante 40 minutos. Removiendo ocasionalmente, cuando el arroz esté suave y la mezcla se haya espesado, retire la rama de canela y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego servir en porciones individuales y espolvorear canela en polvo por encima para decorar. Pues nada, tenemos que irnos al resultado de la trivia. Usted que está en casa, usted llamó y dijo que era verdadero, que era falso. Nosotros acá no quisimos mojarnos, así que no sabemos. Vamos a ver de qué era la trivia hoy. Vamos a recordar a ver qué dijo usted, si esto era verdadero o falso. La mantequilla de maní es una buena fuente de grasa saludable. Esto será verdadero o falso. Nosotros no quisimos mojarnos, así que vamos a ver qué nos dice producción. ¡Verdadero! Oye, yo creo que hubiéramos ganado, porque yo hubiera dicho que sí. ¿Qué hubiera dicho usted? Bueno, eso siempre, porque recuerdo cuando uno de mis hijos, él competía con fútbol americano y él me hacía que le hiciera sándwiches con mantequilla de maní. Porque eso le ayudaba a tener más fuerza, más energía. Y era un deportista. ¡Ah! Usted que está en la casa, llamó y dijo que era verdadero o que era falso. Llámeme ahora y dígame, Ricky, me equivoqué. O no, Ricky, sí, dije que era verdadero, porque la mantequilla de maní es maravillosa. Lo que sí, se me acaba el tiempo, señores, se me acaba el tiempo. Es el tiempo así. Tengo una buena y una mala noticia. La mala es que el tiempo se acabó. Y la buena, que nos vemos la próxima semana. Oiga, para sentirnos felices. ¿Sabe por qué? Porque no cocina usted, ni cocino yo. ¿Quién cocina? ¡Mi abuela cocina! Aunque sea joven. Óyeme, una palabrita que defina todo el día que nos hemos pasado juntos, tú y yo. Diversión. ¡Diversión! Y nos vamos con la diversión y este rico postre tradicional venezolano, cubano y de toda Latinoamérica. Nos vemos la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Cigna y Cano Health. ¿Quieres hacer un regalo con originalidad y cubanía? Sentir Cubano, en la emblemática calle 8 y la 31 avenida del South West. Y desde casa, sentircubano.com. ¡Gracias! 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 Gracias.